Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mariana Ceguane celebró un año más de vida acompañada por parte del elenco de perfume de Gardenia y ensorprendió a la actriz con un pastel y los buenos deseos. Es una bendición cumplir años, sobre todo con salud, ¿no? Y después con trabajo, ¿qué más puedes pedirle? Nada, no, nada. Me siento una afortunada, una privilegiada de estar cumpliendo años en un ensayo, ¿no? A días de estrenar perfumes, de asesinar con ellos. Y trabajo teniendo salud, ¿para qué más? La primera en felicitar a la actriz y cantante fue su madre. Para después y durante todo el día, recibí regalos y muestras de cariño y amor, colegas, familiares y sus amigos. Nunca me había esperado tantos, tantos, tantos bonitos deseos y felicitaciones de tanta gente que me quiere y compañeros que también son entrañables para mí. Muy contentos. El festejo se hizo divertido, solo que Mariana llevó la peor parte de las ocurrencias de sus compañeras. Te das la entrevista de cara lavada, muy guapa, por cierto, porque nada más lo quisieron tus compañeras. Pero si miren nada más, de verdad, o sea... Aquí está tu nariz, mira. Ahí está, bueno, no, no, es que esto es en serio. Marjorie y Ariadne Díaz, gracias, las amo, pero qué canijas, ¿eh? Se pasa. No, pero bien, de eso se traza, eso es buena suerte, hay que darle la mordida al pastel. El compartir tiempo y ensayos terminaron de una vez por todas con los rumores de una rivalidad y diferencias personales entre Marjorie de Sousa y Mariana. Pues mira, lo que pasa es que las cosas suceden, uno puede decir una cosa, uno puede cambiar de opinión, cada quien tiene que respetar lo que... Cualquiera tiene una opinión, como sea, ¿no? Yo creo que lo importante aquí es que ella está siendo un gran personaje, hay muy buena química, ¿tú lo has visto? No, para nada. Yo creo que no, yo no soy de estar en ese plan de hablar mal de mis compañeros, nunca he sido así. Creo que hay que respetar a las personas como son, cada quien tiene un carácter y una manera de ser y pensamientos totalmente diferentes. Yo la respeto, la admiro mucho y siempre lo dije, lo voy a mantener y es una gran compañera y aquí se puede ver y lo puedes decir. Y contrario a lo que hacen otras famosas, Mariana dice con orgullo su edad. Oye Marita, ¿dices tu edad? Sí, esto. No, no importa, pero es que aunque me la quede la van a decir, 37. ¿Y han sido felices, dices tu edad, con mucho orgullo? Pues cómo no la voy a decir, si soy una mujer guerrera, estoy viva, estoy sana, haciendo lo que me gusta. El tiempo pasa para todos y el tiempo no perdona a nadie. Para no lo cuentes, Juan Martín Aguilar, Cadena 3. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias!